¡Aplausos! 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 Quiero desearte felicidad y apoyando a tanta gente que en el ambiente quieren triunfar. ¡Muchas felicidades a Paquito Chapall! Es tu figura muy singular Todos los niños quieren jugar Te reconocen con alegría Porque sonriendo tú siempre estás Sigue luchando sin descansar Sigue a Paquito Chapo y sabrás Que te han ganado los corazones De nuestra gente y es la verdad En este canto quiero gritar Lo que por muchos no has hecho ya 23 años de alegría Que a muchos niños le han dado ya En este día tan especial Quiero desearte felicidad Y apoyando a tanta gente Que en el ambiente quiere triunfar En este baño tan especial Quiero desearte felicidad Sigue apoyando a nuevos talentos Ya que esta estrella Llega a brillar Puro talento sonorense Regresamos Esto es Ahora toca tu revista en televisión Programa especial a Paquito Chapo Amigos de Paquito Chapo Amigos de Paquito Chapo